Nació casi de repente Y cuando empezó a crecer Lo cazó la escarlatina Y a fuerza de vitamina Lo lograron mantener Después entró a padecer De virula y sarampión En la piel a una erupción Y cuando lo revisaron Los médicos comprobaron Que le vaya un pulmón Estaba hecho pelota Entró a sufrir de gastritis Y depresión arterial Tuvo un cólico renal Y una bruta apendicitis Después una peritonitis Rembatimos en las dos manos Se fue llenando de grano Parásito intestinal Y para colmo de mal Hasta tenía el pie plano Después de tanto luchar Lograron sacarlo a flote Y le vino de rebote Una asiática y un bar Lo tuvieron que operar Desplebrecía malsana Ya la ciencia derrotada Decidió darlo por muerto Antes de hacerle un injerto Azul será perforada Hicieron un tratamiento Pa' poderlo mejorar Y le empezaron a dar Su erotisana en un cuento Anduvo bien un momento Hasta que un día fatal La mano le vino mal Se chapó una indigestión Cálculos en un riñón Y derrame celebrar Salió vivito ¿Qué cuentas sería? Y lo mandó A la quinta el ñato Muchas gracias, muy amable Muchas gracias 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 Gracias